Buenas noches y bienvenidos, ya saben, los viernes a esta hora. Pues buenas noches, señor alcalde. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, Paco, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Y usted cómo está? Bien, una semana de trabajo intensa, pero ya hemos llegado al viernes. El viernes, el jueves, ofrecieron una rueda de prensa donde se vuelve con un tema que, bueno, que es recurrente, pero que, claro, conforme le están llegando los vecinos, pues se está usted alarmando más, diciendo, esto no me lo puedo creer. Volvemos a aquellas subvenciones que se dieron y que ahora el gobierno reclama que se declare por ellas, ¿no? Bueno, el tema, además de ser recurrente, es preocupante, ¿no? Porque es un tema que ya avisamos a la población en el mes de enero y en el mes de febrero, pero que es verdad que ahora que llegan los borradores de la declaración de la renta, pues muchos vecinos se están sintiendo alarmados y viendo como personas que no tenían la obligación de hacer la propia declaración de la renta, ahora se ven obligados a presentarla, ¿no?, con lo que supone tener que, en algunos casos, ingresar a cuenta de la agencia tributaria. Y digo esto porque, bueno, hubo un cambio en la ley tributaria en el año 2014, estos famosos recortes del Partido Popular, ¿no?, algunos de ellos que incluso tienen poca justificación, como este caso concreto, donde obligan a declarar las subvenciones y las ayudas recibidas y, al final, quien recibe subvenciones y ayudas o quien las pide son siempre quienes las necesitan, ¿no?, precisamente las clases sociales con más dificultades para salir adelante, ¿no? Y en Benalmádena, durante muchos años, se estuvo concediendo lo que es una subvención por ciudadanía ejemplar que consistía en una bonificación del 50% en el IBI, ¿no? Ocurre que, a partir de esa modificación, había que, de alguna forma, haber avisado a la sociedad, a los ciudadanos, de que recibir esa subvención les podía suponer la obligación de hacer la declaración de la renta. El anterior gobierno municipal no lo hizo y ahora nos encontramos con este problema encima de la mesa y es que todos los vecinos de Benalmádena, todos, absolutamente todos, los que recibieron la subvención de ciudadano ejemplar tendrán que presentar su declaración de la renta. Y yo pongo el ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, de mi padre o de mi madre, que son ambos jubilados y que, durante los últimos años, no han tenido que hacer la declaración de la renta, pero que, al recibir esa subvención, a partir de este año, tienen que hacerla. Decía su compañero el otro día, con usted en rueda de prensa, Manolo Arroyo, me imagino, fue usted con el que la dio, esa noticia no la cubrí yo, leo textualmente lo que se ha publicado en la prensa. El Edil ha remetido contra la gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, entre comillas o se abre, aprobaron estas subvenciones a sabiendas de que el cambio legislativo, a sabiendas de que el cambio legislativo que obligaba a los beneficiarios a presentar el modelo 347 y declararlas. Un problema que ya apareció en Diputación Provincial, lo hablamos aquí, hace varias semanas, pero optaron, dicen ustedes, para mirar hacia otro lado porque se encontraban en año electoral. Diríamos en los pueblos, un caramelo envenenado, ¿no, alcalde? Hombre, es un problema y no es el único, que no hemos encontrado nada más llegar a la alcaldía el año pasado en junio. Y de hecho, lo que más me duele es que el Partido Popular y Paloma García Galvez sabían lo que iba a pasar, porque además traigo aquí un recorte de prensa de la Diputación Provincial. ¿Eso de qué fecha es, alcalde? Esto es de finales de 2014, ¿no? Donde Quica Caracuel, que era la vicepresidenta de Diputación, aseguraba que actuaron de buena fe, ¿no? Y decía que la Diputación asegura que ningún contribuyente se verá perjudicado por las subvenciones del IBI. Luego, posteriormente, en la opinión de Málaga, dejo aquí la noticia, pues decía... Hacienda castiga a los perceptores de ayuda al IBI de la Diputación. Y esto ocurrió en la Declaración de la Renta del pasado año, en la que englobaba el ejercicio de 2014, que se presentó en el año 2015. Este problema lo tuvo Diputación por esa modificación del señor Montoro en la ley tributaria. Pero es que lo que nos encontramos es que, a sabiendas de que Paloma García tenía conocimiento de que ello había ocurrido, pues no sé si por las elecciones o por desconocimiento, en Belalmadena aplicó una subvención general a todos los vecinos y vecinas, con el problema que nos encontramos ahora, de que tienen que hacer su declaración de la renta. Y voy a explicar una cosa, y es que un vecino, y antes he puesto el caso de jubilados como mi madre o mi padre, que gane 12.000 euros... Si, a quien no le correspondiera por culpa de esto, ¿tienen qué? Ahora tienen que hacerla y posiblemente le salga a pagar. Alcalde, alcalde, momento, 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 porque es un tema muy importante y ha incidido usted en la anterior alcaldesa. ¿Ha llegado usted a decir complicidad de Paloma García Galvez? Bueno, yo no puedo asegurar que lo hiciese con mala intención. Las subvenciones por ciudadano ejemplar se han dado en Belalmadena durante los últimos 10 años, pero sí entiendo que ha habido una falta de planificación del anterior gobierno, porque ha llegado el punto en el que hay una modificación en la ley tributaria, lo mínimo que corresponde es avisar a los vecinos. Y ocurrió lo mismo con el plan PIBE. El plan PIBE, donde se daba una subvención por comprar un vehículo, la sorpresa de muchos compradores de vehículos fue cuando en su declaración de la renta aparecía esa subvención como una ganancia patrimonial, por lo cual tuvieron que tributar. Pero es que ocurre, y termino la explicación... No, no, no. Es importante que lo sepan los vecinos. Que es que muchos vecinos que anteriormente no tenían que hacer la declaración, ahora están obligados a hacerla. Y posiblemente tengan hasta que pagar. Y resulta que por una subvención de 300 euros en el IBI, a lo mejor tengo que pagar 700 euros de la declaración de la renta. ¿Cómo? Perdón, me está diciendo que usted me ha dado a mí una subvención de 300 euros. ¿Y yo voy a tener que pagar luego 700? Bueno, no, se va a depender del volumen de ingresos de cada ciudadano. Pero pongo el caso de un jubilado, porque la Seguridad Social, cuando paga la prestación por jubilación, no hace ningún tipo de retención. Y una persona de 15.000 euros está en el tramo del 18% de impuestos. Entonces, de 15.000 euros el 18% es un dinero. Y si además no hay nada retenido, pues lo obliga a hacer un ingreso a cuenta de la agencia tributaria. Pero es más, lo triste de todo esto es que el Ayuntamiento de Benalmádena da un dinero para ayudar a los vecinos de Benalmádena que limitamos del presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Benalmádena. Claro, y resulta que ahora ese dinero que damos a los vecinos es para que los vecinos lo paguen a Hacienda. Es que digo, casi es mejor no dar esa subvención y que ese dinero se quede en Benalmádena. Y podremos utilizarlos en servicios, en ayudas y en bienestar social para los vecinos y vecinas de Benalmádena. Y no para ingresarlo. Dicho muy gráficamente, y me gusta hacerlo así porque... Porque sí, porque la gente lo merece. El Ayuntamiento le da un dinero a un vecino y este vecino lo coge como quiera cogerlo y se lo lleva a Madrid a darlo a las alcas del Estado. Así que al final el dinero lo que hace es que se pasea de un lugar a otro. Y en algunos casos hasta el vecino tiene que añadir algo más. Sí, porque según dice usted, claro. Porque si un vecino, por lo que sea, no tiene por qué declarar por recibir ese tipo de ayudas, como que tiene, claro, porque va a depender de los ingresos que tenga y otros baremos. Antes de cambiar de tema, y quiero dejar esto muy claro, esto es un problema de la agencia tributaria, del Gobierno de la Nación. Nosotros desde que llegamos al Ayuntamiento y nos encontramos con este marrón, entre comillas, porque es un marrón, hemos intentado por todos los medios contactar con el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Hacienda. Hicimos una moción en el Pleno Municipal del mes de febrero instando o solicitando al Gobierno de la Nación una amnistía con los vecinos de Benalmádena alegando el desconocimiento que los vecinos tienen en esta situación. A mí lo que más me duele de todo esto es el silencio del Ministerio, el silencio del Gobierno de Mariano Rajoy, el silencio de Cristóbal Montoro. No han dado una sola respuesta, no ya solo al Ayuntamiento, sino a los vecinos y vecinas de Benalmádena. Y nos vemos en una situación complicada para muchas familias que además perjudica, como siempre, que gobierna el Partido Popular a los que menos tienen, a los que más necesidades tienen de una ayuda. A los desempleados, a los jubilados, castiga a esas familias. Y entiendo que precisamente las administraciones públicas tenemos que velar por la justicia social y por la igualdad y ayudar precisamente a los que más lo necesitan y a los que menos tienen. Entonces, quiero dejar claro que es una medida del Gobierno de la Nación, que nosotros como Ayuntamiento vamos a poner en marcha una campaña de comunicación para informar a todos los vecinos y vecinas de qué es lo que tienen que hacer y, por supuesto, vamos a seguir incidiendo y vamos a seguir instando al Gobierno de la Nación a que de alguna forma compensa a los vecinos y vecinas de Benalmádena, porque no puede ser. Decía usted que hace fechas se aprobó una moción. Sí. Me imagino que sería por unanimidad, ¿no? Fue por unanimidad, efectivamente. El Partido Popular se sumó y yo en ese pleno, además, le reproché a Paloma García que no hubiese sido capaz, ella y el Partido Popular, de haber advertido a los ciudadanos del problema que se iban a encontrar ahora en 2016. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Paloma García? Silencio, silencio absoluto. Bueno, en cualquier caso, yo hoy estoy aquí con usted, hace unos meses estaba sentada con ella, los vecinos son los que miran y comprueban lo que decíamos, el debe y la ver, ¿no? Sí. Que aquí, por su hecho, los conocerán. En cualquier caso, ese detalle es un apunte que usted hace de un momento de un pleno. ¿No habría una posibilidad de usted pedir al Partido Popular, al de aquí, al de Benalmádena, para que medien este asunto? Porque, en definitiva, son los suyos, ¿no? Como decían de usted, de que eran los suyos de usted cuando la fonda, pues ahora son los suyos de ellos, ¿no? No hay alguna forma de hacer un acto, pero con luz y taquígrafo, que lo vea todo el mundo, donde usted le pidan al Partido Popular, y el Partido Popular se siente y medie y pueda, con los suyos, sus compañeros, hacer que esto, bueno, pues que el que se le ha ayudado, que se le ayude de verdad, no que ahora se le castigue. Es más, no solo se le ha pedido, desde aquí, instó al Partido Popular a que ponga mesas informativas, como hizo con el impuesto de sucesiones, para recoger firmas y pedir al Gobierno de la Nación que tenga un gesto con los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena, que van a pagar un impuesto que desconocían, por culpa de no advertir a los vecinos, en época electoral, que recojan firmas, que lo pueden hacer, o que llamen a sus compañeros, que son de su mismo partido, y que, de alguna forma, agilicen los trámites, al menos una respuesta. Pero es que del Gobierno de Benalmádena no hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno de la Nación, y me parece tremendo que a estas alturas, y fíjate que la campaña de comunicación para advertir a los vecinos y vecinas, yo era partidario de haber empezado esta campaña en febrero, para advertirles de lo que iba a ocurrir, y sin embargo fui prudente y digo, bueno, no vamos a levantar alarma social, vamos a esperar un poco, a ver si el Ministerio nos responde a la petición que le hemos hecho. Pero es que estamos metidos ya en plena fecha de la declaración de la renta, campaña de renta, están recibiendo a los borradores los vecinos y vecinas del municipio, y el Ministerio no se pronuncia, no dice absolutamente nada. Cuando se acercan vecinos, ¿qué le dicen a usted? Me imagino que le pidieran explicaciones. Bueno, pues claro, piden explicaciones, y los vecinos no entienden por qué antes esa subvención era una subvención como tal, y hoy por hoy, encima, es un castigo, es una ganancia, porque tributa como ganancia patrimonial, y yo lo que les digo que, bueno, que precisamente un cambio en la ley que perjudica, como hemos dicho antes, a los más débiles. ¿Y ustedes van a poner alguna para informarles, para decirles que por qué, que puede hacer un vecino ante esto? ¿Puede hacer una reclamación? ¿Qué pueda hacer? No sé. Sí, bueno, vamos a ponerme esas informativas en los centros de mayores y en asuntos sociales. Si quieres, la semana que viene, en la entrevista que tengamos, te doy más datos. Pero ahora mismo estamos todavía diseñando esa campaña de comunicación, ¿no? Para que los vecinos y vecinas... Sobre todo porque sepan a qué atenerse y qué hacer, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, pues la verdad es que hoy, lamentablemente, hemos tenido que empezar con un tema muy amargo, alcalde. Bueno, pero es que hay que explicar las cosas como son. Y sobre todo, desde aquí, quiero decirle a los vecinos y vecinas que no es el ayuntamiento el que los condena o el que los maltrata, que esto es una ley de rango superior del Gobierno de la Nación. Y que en Benalmádena, al igual que ocurre en otros ayuntamientos donde se reciben subvenciones, ocurre que hay que declararlas. Pero estas subvenciones no van a ser solo por subvenciones al IBI. Cualquier tipo de ayuda social, cualquier tipo de beca, cualquier tipo, va a tributar a partir de ahora como una ganancia patrimonial. Y vuelvo a insistir, me parece injusto que las ayudas que se dan a los que más lo necesitan tengan que acabar formando parte de la declaración de la renta. Es que al final estamos perjudicando precisamente a las personas que tratamos de ayudar. Y eso no puede ser. Para eso no estamos las administraciones. En cualquier caso, cuando un vecino va al ayuntamiento a preguntar sobre este tema, se le dará la explicación que usted está dando aquí y indicarle o que... No, digo que el ayuntamiento ya están al tanto de lo que ocurre y qué es lo que se le puede explicar cuando un vecino se acerque allí, ¿no? Sí, efectivamente. Porque por lo menos que tengan una contestación. Bueno, es que hoy también lo del plan Cualifica está ahí... Bueno, también otro marrón que nos hemos encontrado nada más llegar. Todo lo que sea pedir, ¿no? Que tratamos de solventar y que también depende del gobierno de la Nación. Pero hay alguna novedad sobre este tema. Bueno, a ver, el consorcio Cualifica es un organismo autónomo que se crea donde participan los ayuntamientos, Junta Andalucía, Gobierno de la Nación, agentes sociales y empresarios del sector hotelero. Y entre todos se hacen distintas aportaciones y se gestionan fondos europeos para la modernización de infraestructuras hoteleras, ¿no? En municipios turísticos, ¿no? Resulta que en el año 2013, por esa política de recortes del gobierno de Mariano Rajoy y de su ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, deciden no aportar más al consorcio Cualifica. Evidentemente, la Junta de Andalucía dice, pues, si el gobierno de la Nación no aporta, nosotros como Junta de Andalucía tampoco aportamos. Y, sorprendentemente, todos los ayuntamientos que entonces formaban parte del Cualifica, que eran ayuntamientos del Partido Popular, firman una adenda, una especie de anexo al convenio del consorcio Cualifica, según el cual son los propios ayuntamientos los únicos que van a aportar al consorcio Cualifica. Y Paloma García firma, además, esa adenda, igual que se firma en Fuengirola, igual que se firma en Estepona, claro, nosotros llegamos y vemos que, efectivamente, los ayuntamientos son los únicos que aportan al consorcio Cualifica. Y es cuando empezamos a hacernos preguntas del tipo, ¿qué sentido tiene que el ayuntamiento aporta a un consorcio para hacer obras en su propio municipio? Cuando no va a recibir nada de otra parte. Yo no necesito, efectivamente, cuando no hay ningún tipo de mejora, ni ayuda, ni es que yo aportar un millón a un consorcio, que ese consorcio, además, se quede con 100.000 euros por el mantenimiento de su gerente, de su tesorero, de su junta, tal, y recibir 900 para hacer obras, pues no me interesa. Ya cojo yo el dinero y hacemos las inversiones nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente, varios ayuntamientos nos hemos puesto en pie de guerra con el Gobierno de la Nación para exigir que ponga su parte en ese consorcio y, al final, pues, se nos están sumando hasta los alcaldes del Partido Popular, de municipios de la costa, porque ellos entienden que los ayuntamientos somos, al final, los máximos agraviados, somos los más perjudicados por esta situación. Y vamos a hacer un frente común para exigir al Gobierno de la Nación que aporte la parte que le corresponde, al Gobierno y a la Junta. Entiendo, entonces, alcalde, que la parte que le corresponde del plan colifica al ayuntamiento, ¿está en los presupuestos o eso iría...? Bueno, vamos a ver. Nosotros ya hemos aportado la parte que nos corresponde. Sí, eso ya está al liderado. Eso está aportado. El Ayuntamiento de Benalmádena tenía que aportar el 30% de la inversión que iba a realizar. Ya la hemos aportado. ¿Que era cuánto dinero? Digo, hombre, para que se vea el fuego. Está hablando de un millón de euros que ha aportado el Ayuntamiento de Benalmádena. Pero es que de ese millón de euros que hemos aportado, hasta ahora hemos realizado obras por valor de 60.000 euros, es el máximo. Entonces, ¿qué sentido tiene que nuestro ayuntamiento aporte dinero a un consorcio y que luego solo hemos recibido obras por valor de 60.000 euros? Claro, la parte que le toca aportar a la Junta y al Gobierno de la Nación no está aportada, pero el préstamo hay que empezar a pagarlo y a devolverlo. Y ese préstamo empezamos a pagarlo, no el Gobierno de la Nación y la Junta, sino los ayuntamientos. Y eso me parece que es hiriente y agresivo y es una forma de estrujar, si cabe aún más, a los ayuntamientos, que al final somos las administraciones más cercanas, somos las administraciones que estamos salvando el déficit del Estado. Pero... Que digo yo que aquí también le toca enfadarse un poco con los suyos también, ¿no? Hombre, evidentemente. Y de hecho esa moción que se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena insta también al Gobierno, a la Junta de Andalucía, para que aporte su parte. Y aparte de ese trámite en el Pleno y tal, usted, persona socialista del PSOE, malagueño de la Costa del Sol, ¿no hay alguna posibilidad de levantar un teléfono y pegar un tirón de oreja hasta donde corresponda? Ya lo estamos haciendo. De hecho, vamos a hacer un frente común. Todos los alcaldes socialistas, a ese frente común se están sumando alcaldes del Partido Popular o alcaldes de Ciudadanos para exigir... Y evidentemente nosotros ya hemos apretado, porque yo soy socialista, sí, y además creo en la ideología socialista y en los ideales que defendemos, pero por encima de mi partido está mi pueblo. Y yo no puedo permitir que a mi pueblo le estén estrujando... Que con eso no se juega, ¿no? No, con eso no se juega, hombre. Entiendo que no. Entiendo que no. Así que vamos a apretar y vamos a exigir de que se cumplan los compromisos adquiridos en el año 2010 o 2011, cuando se constituye el cualifica. Queremos que se cumplan esos compromisos. Ni más ni menos. Algo más amable. Hace una semana estábamos aquí y ponía usted en cuestión algunas publicaciones que se hacían y tal, que no estaba usted de acuerdo. Y yo apelando al corporativismo, ¿verdad?, de los compañeros que escriben en otros medios. Decir, mire usted, tiene usted que contestar en ese medio. En cualquier caso es un tema importante, amable, y yo creo que destacarlo, y es que se ha publicado recientemente en el IEB Sur. Lo mismo que aquella vez también lo mencioné yo, pues bueno, donde se hace un reportaje importante sobre la apuesta que se hace para favorecer el tema del turismo en las partidas presupuestarias. Ese pilar fundamental en los presupuestos, en las cuentas contables, en ese proyecto contable del equipo de gobierno de Víctor Nava, pues tienen un apartado importante y especial, ¿no? Bueno, evidentemente el artículo refleja, además, lo puse en mi perfil de Facebook, refleja un poco la situación del último año y el cambio en lo que respecta al turismo, ¿no? Y bueno, entiendo que hay mucho por hacer, que quedan muchas cosas por hacer, pero hemos duplicado el presupuesto en playa, estamos peleando por al menos obtener una bandera azul, estamos tratando de remodelar lo que es la avenida Antonio Machado, estamos trayendo eventos a Benalmádena que sitúen a nuestro municipio como marco de referencia en la Costa del Sol y lo último fue la fiesta Joli que tuvimos la semana pasada o el campeonato de Andalucía de motos acuáticas, ¿no? Entonces el artículo lo que hacía era un resumen de todas las actividades relacionadas con el turismo que se estaban celebrando en Benalmádena y hombre, hacía un análisis bastante detallado y además, pues creo que en este caso bastante acertado, ¿no? De lo que es la gestión que estamos realizando en cuanto a turismo. Lo que me dice usted y lo suyo es que me suelo meter con el alcalde y que no, pero bien, lo que quiero decir es que bueno, que para las verdes y para las maduras que di el otro, pero en cualquier caso lo importante, yo con lo que me quedo alcalde de todo esto es que se vislumbra, bueno, pues un presupuesto donde el turismo va a tener una parte importante, no nos podemos olvidar que es nuestro modo vivente. Sí, yo lo que quiero con esto y manera que me haga esta pregunta es llamarla... ¿Qué tópicas? De alguna, sí, es verdad, de alguna forma, pues decir o advertir de que estamos llamando la atención de algunos medios de comunicación, en este caso fue Diario Sur, pero también el fin de semana en ASS también hubo un reportaje bastante importante sobre el campeonato de motos acuáticas de Andalucía, en ABC, los medios de comunicación están centrando su visión en Benalmádena, están focalizando Benalmádena como, como un destino donde se celebran actividades, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo interesante, ¿no? Hay vida, hay vida. Entonces, cuando Diario Sur te saca una página entera hablando del turismo, Diario Sur es ya el último de los medios que te saca algo, porque antes de Diario Sur... Vaya, al final... No, me voy a refirme a que antes de Diario Sur, pues la revista especializada del sector, revistas deportivas, pues ya están poniendo en valor la apuesta que se hace en la Armadera por el turismo, entonces, cada vez que el nombre de la Armadera se menciona en un medio de comunicación... Para algo posible, para algo positivo. Para algo positivo, estamos en el caché de nuestro municipio. Por eso a mí, cuando determinados medios se centran en la prensa amarilla de las bambalinas, de lo que se cuece en los mentideros políticos, pues me parece ridículo, porque de la Armadera tenemos mucho que vender y mucho que ofrecer. Y que alguien coja y entreviste a un afiliado de base de un partido y haga una página entera de un artículo de prensa amarilla o de humo, pues me parece que no nos deja en ningún buen lugar. Y nosotros, como municipio turístico, tenemos que vender las bondades y los beneficios que tenemos. Bueno, el alcalde está a libertad de prensa. Bueno, evidentemente, pero yo también tengo derecho a expresar lo que siento. Y cuando alguien maltrata a mi municipio y no cuenta por qué, y además pongo un ejemplo muy claro, estamos haciendo una gran labor para hacer un homenaje al escultor y a la modelo de la famosa niña de Benalmádena. Y vamos a hacer un evento divertido, bonito e importante, para poner en valor una de las imágenes más representativas de toda la Costa del Sol y que deja a Benalmádena como... ¿Qué es típica y característica de Benalmádena? Bueno, pues que el día que tuvimos aquí a la modelo, que creo que fue un asunto bastante curioso, una noticia bastante llamativa, pues nos sacaron en prensa que si una afiliada de un partido había dicho blanco cuando era negro. Y digo, bueno, pero es que vamos a poner el foco en lo realmente importante. Alcalde, yo me voy a permitir usted, con todo el respeto del mundo, de verdad, no, no, lo hemos hablado muchas veces, y bueno, yo pienso, porque esta forma de hablar, de entrevistar y tal, quien realmente lo agradece son los vecinos, que yo creo que es importante que usted intente hacer su municipio y que los periodistas escriben sus noticias, y que luego cada cual apriete o compre el periódico que quiera, porque al final todo... Pues yo no tengo con eso ningún tipo de... Que le quiero decir que al final es un debe y no haber, todo se va a haber. Y es importante que a cualquier Benalmadense le va a doler mucho cuando se le ataque su municipio y no está justificado. Pero como hay público para todo, pues que uno lea en la presa en amarilla y otros que luchen por su municipio. Usted ha decidido luchar por su municipio, pues por algo es usted alcalde de Benalmadena. Otro tema importantísimo, y va de obras, y eso lo hacen ustedes, y además esa noticia la pude cubrir yo, y la verdad es que entiendo que todos los municipios de la Costa del Sol, alcalde, fue en Girola, Torremolinos, Benalmadena, todos, el invento empieza en la playa, el invento del turismo, y conforme vas avanzando hacia la ciudad, vas creando segmentos. Pero el primer espejo, no sé si usted coincide conmigo, por aquello de que en verano, cuando éramos jóvenes, trabajamos de camarero los dos, cada uno en su época, ¿verdad? Es verdad. Sí, de conocer realmente de lo que comemos. Pues playas limpias, paseo marítimo limpio, calles limpias, plazas limpias, y conforme va subiendo la ciudad. Pero siempre el primer espejo, el paseo marítimo. Digo eso porque están haciendo usted una actuación que han puesto en marcha para mejorar. En este caso, se ha empezado por Santa Ana. Bueno, vamos a intentar, de alguna forma, presentar una buena cara con respecto a la temporada estival, que ahora comienza, ¿no? Pero evidentemente no es lo que quisiéramos. Hoy por hoy, pues si podemos arreglar la iluminación del paseo marítimo, si podemos pintar la balustral del paseo marítimo, si podemos arreglar las escaleras y preparar las cuatro plataformas que necesitamos, pues bueno, vamos a intentar este año hacer todo lo que podamos. Pero yo me comprometo y se lo digo a la concejala, nosotros de aquí a final de la legislatura tenemos que tener banderas azules. Tenemos que tener varias. El paseo marítimo tiene que estar... Y el paseo marítimo tiene que estar de dulce. Una perla, ¿no, alcalde? Tiene que estar de dulce, sí. Evidentemente, sí. Y además es muy bonito, la verdad. Es una pena que esté... Porque no es, por ejemplo, como en otras ciudades. Saben ustedes que uno de Fungel y tal. Pero que no está a nivel y si hay que bajar las escaleras... Sí, es verdad que... Y quizá cuando es la primera vez que viene no lo ve. Pero una vez que baja, la verdad que aquello es precioso, ¿no? Los bares, restaurantes, para pasear. Y efectivamente, pues hay muchos remiendos que hacer y muchas mejoras. Pero en cualquier caso, coincide usted que es el principal espejo, ¿no? De la ciudad. Hombre, entiendo que Benalmádena Costa, y creo que estamos focalizando no solo con el plan estratégico, sino con las medidas que estamos tomando. Medidas ya no solo desde servicio operativo, también desde la policía local, luchando contra la venta ambulante ilegal. Entiendo que es el espejo y tenemos que potenciar que Benalmádena Costa sea atractiva para los visitantes. Pero es más, ya desde aquí te adelanto que en junio habrá un nuevo, un pequeño parque temático nuevo en la zona del Puerto Deportivo. Entonces, poco a poco vamos a intentar atraer inversión al municipio, que genere empleo y que de alguna forma sea atractiva. Y el otro día cuando me reunía con los representantes de esta empresa que va a montar un pequeño parque de ocio en el entorno del Puerto Deportivo, les hablaba... Al final no lo contó usted la noticia. No, no se lo voy a contar porque todavía está... Bueno, vale, vale, vale. Pero hablábamos precisamente de que Benalmádena es el municipio de la Costa del Sol con mayor número de parques de ocio. Efectivamente. Entonces, desde el Silaevis, pasando por el Selvomarina, pasando por el Mariposario, el Parque Tívoli, el Telesférico... Si es que lo que tenemos en Benalmádena es un destino, un destino... Y sobre todo para familias, ¿eh? Efectivamente, un destino para familias. Entonces, pues sí, todo lo que gira en torno al turismo y que es nuestra primera industria, pues tenemos que apostar por mantenerla, mantenerla en condiciones. Prácticamente nos estamos viendo, alcalde. El otro día, lo de la fiesta Oli, creo que fue, usted dijo, marrón, yo voy a decir, un puntazo, ¿no? Bueno, fue... Pues estuvo genial, ¿no? Estuvo genial, además, con la concejala, con Ana Sherman, nos metimos los dos allí en la nube de polvo y pasamos un rato muy agradable. Es el primer año que se realiza abierta al público porque la comunidad hindú es una fiesta muy típica, porque celebran la llegada de la primavera y siempre la han hecho dentro de su entorno privado, no eran ellos los que celebraban, y este año les propusimos abrirla a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, en el entorno del templo hindú se planificó por medidas de seguridad para 300 personas. Al final la demanda sobrepasó y al final se ha hecho para más de 300 y... Y es que ha venido gente de toda Andalucía, ¿eh? De toda Andalucía. No hemos quedado un poco corto con los polvos, pero es que los polvos había para 300 personas y al final nos juntamos 600, 700 personas. Pero este año ha salido así, el año que viene vamos a intentar que salga bastante mejor. Este tipo de cosas son muy llamativas y sitúa nuestro municipio como municipio de referencia. Claro, y lo que hemos hablado siempre, alcalde, la gente viene. Sí. Un vasito de agua se beberán, digo yo, ¿no? Además, además de que somos un ejemplo de multiculturalidad, ¿no? Y de muchas distintas culturas viviendo conjuntamente en paz y armonía, ¿no? Pero me llamó la atención, ahora que has dicho eso de, aunque se toma un vaso de agua, ¿no? O se toma un botellín de agua, de que las fiestas se le movió porque además en la cultura hindú está prohibido el alcohol. Ah, mira qué bien. Entonces, solo había refrescos, solo había agua y el ambiente era muy sano. Bueno, la gente bailaba, se echaba los polvos de colores y tal, pero solo había agua y refrescos. Pues eso hay que repetirlo más bien, alcalde. Eso está muy bien. Está bien. No, que quiero decir que a lo mejor muchos grupos jóvenes, lo sé por mis hijos también, de muchos lugares de, bueno, de la provincia de Andalucía, que se pusieron de acuerdo para venir a esta fiesta especialmente, ¿no? Y si pasan aquí un fin de semana, pues mira, al fin y al cabo es lo que nos da de comer, es nuestra forma de vivir. Alcalde, que me quiero quedar con eso, con lo de la fiesta de Jolie. Muy bien. Yo creo que es un mensaje, ¿verdad? Celebrando la primavera y ese... Y que estamos preparados para recibir a mucha gente. Y esa pregunta de colores. Efectivamente. Queda mucha felicidad. Muchísimas gracias. Gracias, Paco, a vosotros. Y a ustedes también, ya saben, este rato, ratito, ¿verdad?, como quieran llamarlo, pues lo volvemos a repetir el próximo viernes durante el fin de semana. Se repite varias veces para que tengan la oportunidad, bueno, pues de verlo. Gracias. Gracias.